Bueno muchachos, como veis, hemos cambiado de paisaje, hemos cambiado de territorio, volvemos a estar en el sur de Andalucía. Esta tarde de aire, acompañado de mi padre y mi abuelo, después de una borrasca que nos ha atravesado bastante grande, está el cielo despejado aunque continúe el aire, y bueno, nos acabamos de llegar, no hace mucho, hemos visto pasar algunos y hemos decidido ponernos, y yo he podido tirar dos, he matado los dos pero solo he cobrado uno. Vamos a ver qué pasa, la intención y la esperanza es de que cuelgue algún hilo, ojalá que el abuelo sea el que más tire, con esa intención, venía uno de frente, pues eso, con esa intención lo hemos dejado en el puesto en el que a nosotros más nos gusta, y bueno, vamos a ver si hay suerte esta tarde. ¡Veo! 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 ¡Súbete arriba! ¡Súbete conmigo, abuelo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Sí! 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 ¡Adiós! Abuelo, subete, subete. Ponte por aquí, pasa por aquí. Entra y te llevo yo esto. No, 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 no. Fíjate tú lo que son... Estaba por ahí el cante, y yo, pero entro atrás y eso, y no es como el chaparro. En el cambio el chaparro es un poco a uno. No, que yo, el que he matado primero, que te he dicho, vuelo muy bajo. Que el tirón tirón lo mató para atrás. Ese iba a esta altura, que se gomían las piedras. ert waar. U rabbit, ¿no? No, 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 pero vacías auxiliados. No, 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 no. A mí es que me ha pillado ahí atrás. A mí no lo. Ponte aquí, abuelo, que me voy a bajar. Bueno, pues como veis, uno quiere hacerlo siempre con la buena intención, pero no siempre sale bien. Hoy están pasando justo por donde yo me había puesto y hemos hecho el abuelo que se cambie y nada, seguían pasando por donde yo, porque parecía que entre medio de mi padre yo podía... Ahora veréis muchachos. Conforme estaba haciendo la narración, lo he visto en trasvinía como la exhalación y mirad donde ha caído. Yo no sé si lo estáis viendo, así con una piedra lo puedo tirar. Mirad. Bueno, pues la verdad es una pena no haberlo podido grabar, porque ha sido un lance espectacular. Muy, muy guapo. Pero tampoco lo he visto cruzar para atrás, lo mismo se tapar adelante. A mí se me han parado antes delante un par... ¡A vuelo, a vuelo! Mira, ahora ha cortado el aire, es que... Este es que se ha parado donde la chaparra le he tirado al bolo. Como en la exhalación, ¿no? Y luego todo, lo han matado, pero... Ah, míralo, míralo, estoy viendo. Está ahí, está ahí. Me gustan el caro así. Y luego este no se pasa. Madre. Justo me ha pasado dos veces. Voy a cambiarme de puesto y pasar justo. Buen lance. Un minuto a la vuelta. Un minuto a la vuelta. Vea. Vea. Ahí está. Verán. Luego... Seguen, aquí. Irán. En fin, Messi,ทán. Y luego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues, a la roja y como... Todo eso aquí... Abuelo, por mi cago en la orden, ¿cómo se me ha ido? ¿Han matado ese que se me ha ido abuelo? ¿Bigote? ¿Bigote me has puesto? Esas cosas no se hacen. Así he pasado. Voy a ponerme, porque este no hay manera de encontrarlo, tío. No hay forma de encontrarlo, pero no hay forma de encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren lo que falta, un lance complicado, la verdad. Bueno, una tarde bastante inesperada porque con el aire, el mal tiempo y los pocos pájaros que ahí no esperábamos, pero bueno, nos sorprendimos y ya nos vamos, la verdad es que no está más la tarde.